Me pongo a disposición, me pongo a disposición a que me saquen el ADN, me pongo a disposición que se acabe de mencionarme a mí en esta causa lo antes posible, porque mi familia, mis hijos, están sufriendo algo que no es justo, mis amigos. ¿Por qué cree que no mencionan en la causa? En la primera semana se mencionaron a 25 amantes, se mencionaron a un sinnúmero, parecía una peluquería de barrio donde los secadores de pelo desparramaban versiones y alguien intentó embarrar la cancha y lo logró y metieron un montón de gente inocente, que todos sufrieron, o sea que creo que los medios que embarraron a toda esa gente, a nosotros, a la familia Rohrer, deben pedirnos disculpas en algún momento cuando esto se aclare, porque hemos vivido muchos momentos de sinsabores injustamente, tildándonos ante la sociedad como sospechosos de algo de lo cual es imposible. Yo, vamos por parte. Primero, nunca tuve ninguna llave de la casa de Marcelo Magarrón. La señorita Margarita Dalmazo dijo que en su confesión de amiga aseveró de que Nora le dijo, en dos oportunidades, que yo no era amante de ella. Y después dejó trascender que le parecía que yo tenía una llave. Que diga si yo tenía o no tenía llave, porque entonces tendrá que tener pruebas, porque yo nunca tuve la llave de ninguna casa ajena, ni las de mi casa tengo. ¿No tenía con Nora Dalmazo usted? Se volvió a mencionar a raíz del material que llegó de la Fiscalía Federal. Las escuchas telefónicas, no sé qué dicen, el fiscal no me preguntó nada al respecto, no deben decir nada. Mirá, teníamos, no sé, ese tema es lo que dispara todo esto. No me preguntó nada. ¿Qué tipo de vínculo? Era la madre de unos chicos que iban al colegio, con mis hijos, éramos conocidos, éramos de un grupo de Río Cuarto donde se conoce todo el mundo. Nada más que eso, la veía dos veces por año en alguna relación social. Yo vivo en Buenos Aires desde el año 99, o sea que vengo a Río Cuarto esporádicamente, en esas, esporádicamente, ¿cuántas veces lo pude haber visto a los Macarrón? Cuando venía de Buenos Aires, ¿usted dormía en la casa de los Macarrón? Yo tengo, yo vivía en Banda Norte, después construyo una casa, pero yo vivía en Buenos Aires, dormía en el campo una sola noche en mi vida, una sola noche en mi vida, dormía en el Macarrón.